Squatty Potty Eclipse Taburete de Inodoro con Movimiento y Luz Nocturna Activada, Negro, 7 pulgadas. La manera numeral 1 de numeral 2 Los cuerpos humanos funcionan de manera más eficiente si nos hacemos sentadillas en lugar de sentarnos cuando hacemos caca los taburetes de inodoro Squatty Potty te ayudan a reducir la tensión y el tiempo dedicado en el inodoro. Altura cómoda de 7 pulgadas. Diseñado para inodoros estándar para meter debajo de la parte delantera. Luz Activada por Movimiento. Nuestro taburete de inodoro eclipse con una luz nocturna es perfecto para iluminar el camino por la noche. Solo se activa cuando se detecta movimiento en la oscuridad. Ideal para baño sin ventana y visitas nocturnas al inodoro. 6 ajustes de color. Elige tu color con solo pulsar un botón. Selecciona entre verde, naranja, azul, morado, rosa o luz blanca. Añade 3 pilas a A para alimentar la luz. Pilas no incluidas. Taburete negro. Color negro minimalista para una decoración elegante y moderna. Queda genial cerca de un grifo de latón o suelos de mármol. Fácil de limpiar. Limpia el taburete con agua y jabón o tu limpiador favorito. Desretuerce tu colon. Recomendado por el médico para reposicionar tu cuerpo de sentarse a sentadillas. Nuestro cómodo taburete de inodoro cambia tu cuerpo de 90 grados a 35 grados para aflojar naturalmente tu músculo puborectalis para una eliminación más eficiente, que es una manera elegante de decir que te ayuda a hacer caca mejor. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Bonito taburete para defecar. Definitivamente hace que defecar sea un poco más suave. Es resistente y tiene una bonita luz de movimiento. Sin embargo, la luz se activa con demasiada facilidad y funciona con baterías. Lo pongo de frente a la pared cuando no lo uso durante el día. Yo fui a勾ar de fuego. Gracias por ver el video.